Pitya Ramírez, DJ Y ahora buenos amigos, vamos a bailar El segundo volumen del grupo Genial Por fin que yo me cedes, por fin que yo me cedes Por fin que yo me cedes lo que nunca se creía Por fin que yo me cedes, por fin que yo me cedes Por fin que yo me cedes lo que nunca se creía Estuvimos juntos pasando luna de miel Por todas las cosas llegamos a loquería Estuvimos juntos pasando luna de miel Por todas las cosas llegamos a loquerías Y así somos los hombres, y así somos los hombres Cuando una menos piensa de ese cambiar de vida Y así somos los hombres, y así somos los hombres Cuando una menos piensa de ese cambiar de vida Una le da un beso, luego pide la febita Y así va probando quién se le quita de encima Una le da un beso, luego pide la febita Y así va probando quién se le quita de encima Por fin salió Mercedes y no salió casada Por fin salió de rancho la que tanto presumía Por fin salió Mercedes y no salió casada Por fin salió de rancho la que tanto presumía Alguien me decía que nunca razón se acababa Y ahora ya te extrañas si no le hago compañía Alguien me decía que nunca razón se acababa Y ahora ya te extrañas si no le hago compañía Maldita sea tu suerte, deshonra tu familia Con ese hombre casado te sentí desamparada Maldita sea tu suerte, deshonra tu familia Con ese hombre casado te sentí desamparada Negro descarado se cruzó en tu camino Y ahora por su culpa ni tochera ni casada Negro descarado se cruzó en tu camino Y ahora por su culpa ni tochera ni casada Porque sufre Mercedes, porque sufre Mercedes No eres la primera ni la última que ha caído Porque sufre Mercedes, porque sufre Mercedes No eres la primera ni la última que ha caído Tengo que buscar contigo mi solución Por eso a mi mujer le dio por cambiar de marido Tengo que buscar contigo mi solución Por eso a mi mujer le dio por cambiar de marido Pero así nada se sienta yo hombre Porque estamos muy enamorados Porque la experiencia de los hombres Siempre mejor la de los casados Pero así nada se sienta yo hombre Porque estamos muy enamorados Porque la experiencia de los hombres Siempre mejor la de los casados Y vamos a seguir bailando Con el grupo Genial Yo mi corazón Te lo he entregado como un gran devoción Y lo que haces tú Solo burlarte y pagarme con traición Yo mi corazón Te lo he entregado como un gran devoción Y lo que haces tú Solo burlarte y pagarme con traición Y de corazón Y de corazón te di mi amor Y tú solo me dejas una grande decepción Y de corazón te di mi amor Y tú solo me dejas una grande decepción Y tú solo me dejas una grande decepción Y tú solo me dejas una grande decepción Cuando sola estés Cuando sola estés, arrepentida llorarás con mi canción Mientras yo feliz, sin recordarte goza de otra ilusión Cuando sola estés, arrepentida llorarás con mi canción Mientras yo feliz, sin recordarte goza de otra ilusión Y de corazón te di mi amor, y tú solo me dejas una gran desresión Y de corazón te di mi amor, y tú solo me dejas una gran desresión Estaba yo en mi coche en una esquina, esperando mi linda chiquilla Estaba yo perdido como siempre, y contento de ver a mi vida En esto se me acerca una señora, era su mamá, era su mamá Tenía cara de muy buena persona, pero le cambió cuando me insultó ¿A quién le espera? Pelado sinvergüenza, como se ve que no conoce la moral ¿A quién le espera? Pelado sinvergüenza, cara de chango y de muchas cosas más ¿A quién le espera? Pelado sinvergüenza, lo que deberá hacer es ponerse a trabajar ¿A quién le espera? Pelado sinvergüenza, ve que a mi niña aunque tiene que estudiar Pero señora yo le contesté, que era su hija, no la quiero a usted Pero señora yo le contesté, que era su hija, no la quiero a usted ¿A quién le espera? Pelado sinvergüenza, como se ve que no conoce la moral ¿A quién le espera? Pelado sinvergüenza, cara de chango y de muchas cosas más ¿A quién le espera? Pelado sinvergüenza, lo que deberá hacer es ponerse a trabajar ¿A quién le espera? Pelado sinvergüenza, ve que a mi niña aunque tiene que estudiar Pero señora yo le contesté, que era su hija, no la quiero a usted Pero señora yo le contesté, que era su hija, no la quiero a usted Y para todas las ingratas, el grupo genial No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adorabas ciegamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin mil besos de tu boca yo bebí Amor de mis amores, reina mía que me hiciste Yo no puedo conformarme, sin poderte contemplar Hoy que pagaste mal Hoy que pagaste mal, mi cariño tan sincero Lo que conseguirá, que no te nombre nunca más Amor de mis amores, reina mía que me hiciste Yo no puedo conformarme, sin poderte contemplar Hoy que pagaste mal, mi cariño tan sincero Lo que conseguirá, que no te nombre nunca más Y sigue subiendo, sin parar A bailar Grupo genial Música 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 Ahora al fondo vamos a bailar Con este ritmo vamos a gozar Bailando con sabor Al ritmo alegre del grupo genial Ahora al fondo vamos a bailar Con este ritmo vamos a gozar Bailando con sabor Al ritmo alegre del grupo genial Música Música El otro día me dejó mi noria y a la cantina me encaminé Otro y solo me desato al burro y corre, corre, me lo llevé En la cantina me compré de todo para olvidarme de mi pesar Como mi burro no más me miraba, también le tuve que convidar Cacho, 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 mi burrito, toma, toma tu traguito Cacho, cacho, le llamaba y su traguito yo le daba Cacho, cacho, mi burrito, toma, toma tu traguito Cacho, cacho, le llamaba y su traguito yo le daba Cacho, cacho, mi burrito, toma, toma tu traguito Cacho, cacho, le llamaba y tu traguito yo le daba Cacho, cacho, mi burrito, toma, toma tu traguito Cacho, cacho, le llamaba y tu traguito yo le daba ¡Sigue sin parar! Quédate, muñequita con él, a ver si te da caricias A ver si te da el amor que yo te daba cuando eras mía No le niegues tu calor para que sientas también tu vida Nunca quisiste entender, el cariño no se vende Y tus caricias vendiste al hombre que ahora te tiene El sentimiento rechaza porque tú ya no le quieres Por un centavo tú le vendiste el corazón Por un centavo tú le vendiste todo tu amor Mujer ingrata sigue tu rumbo, busca el sendero Ya no me importa ni aquí ni allá voy, yo soy el primero Por un centavo tú le vendiste el corazón Por un centavo tú le vendiste todo tu amor Por un centavo tú le vendiste todo tu amor Esta noche bailaremos novia mía Esta noche la pasamos parrandando Esta noche bailaremos novia mía Esta noche la pasamos parrandando Bailaremos pegadito, pegadito Como bailan todos los enamorados Bailaremos pegadito, pegadito Como bailan todos los enamorados Porque no hay cosa más bonita que bailar Pegadito hasta que uno quiere Pegadito se mequilla a darle besos En el oído decirle cuánto la quiere Pegadito se mequilla a darle besos En el oído decirle cuánto la quiere Pegadito, pegadito bailaremos Como bailan todos los enamorados Abrazadito, dándonos besos Y gozando del amor mientras bailamos Abrazadito, dándonos besos Y gozando del amor mientras bailamos Pegadito, pegadito bailaremos Como bailan todos los enamorados 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 Seguimos con el grupo, ¡Genial! Ay, ponte la espalda, cortita, ay, ponte la espalda, cortita Que bienita se ve, tu colita, que buena se ve, tu colita Ay, ponte la espalda, cortita, ay, ponte la espalda, cortita Que bienita se ve, tu colita, que buena se ve, tu colita Me causó mucha emoción, verte menar la colita Me causó mucha emoción, verte menar la colita Se me nubla la razón, con esta espalda, cortita Se me nubla la razón, con esta espalda, cortita Ay, ponte la espalda, cortita, ay, ponte la espalda, cortita Que bienita se ve, tu colita, que buena se ve, tu colita Ay, ponte la espalda, cortita, ay, ponte la espalda, cortita Cortita, que bienita se ve, tu colita, que buena se ve, tu colita Ay, ponte la espalda, cortita, ay, ponte la espalda, cortita Que bienita se ve, tu colita, que buena se ve, tu colita Que buena se ve, tu colita, que buena se ve, tu colita Y ponte la espalda Borrita y ponte la espalda Borrita querida te ve Y ahora Vamos a bailar Por el estilo El Grupo Genial Muchachitas Muchachitas Vengan a bailar Vengan a bailar El bala, bala, bala El bala, bala, bala El bala, bala, bala El bala, bala, bala Baila con este ritmo Que tiene tanto sabor Baila con este ritmo Que tiene tanto sabor Deja que tus pies se muevan al compás Que esto alegra el corazón Deja que tus pies se muevan al compás Que esto alegra el corazón Muchachitas Muchachitas Vengan a bailar Vengan a bailar El bala, bala, bala El bala, bala, bala El bala, bala, bala El bala, bala, bala Mueve tu cinturita Dale la vuelta al salón Dale la vuelta al salón Mueve tu cinturita Dale la vuelta al salón Deja que las mariposas del amor Vuelen a tu alrededor Vuelen a tu alrededor Muchachitas Muchachitas Vengan a bailar Vengan a bailar El bala, 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 bala El bala, bala, bala El bala, bala, bala El bala, bala, bala Y así seguimos con lo mejor de la música tropical A bailar y gozar Con el grupo genial ¡Vámonos en el cuerpo! Hazte cargo que no me conociste Hazte cargo que ya yo fallecí Hice una foto y las sesiones de mí ¡Qué mala! ¡Qué mala! Que solo tengas un recuerdo de mí Y es un recuerdo que no podrás volar Porque es lo lindo que quiere entre los dos Y en las extrañas por qué nació este amor Como los cerros de la tierra están copadas Que para arrancarla tienes que derrumbar Y con las manos no puedes tapar el sol Olvida todo menos esto que te digo Quien es un hijo ya no puedes arrancarlo Hazte lo siento que te hice por tu olvido Es por el mundo y lo recoge pa' borrarlo Y si lo escucha la emisora para el radio No vaya a ser ese caliente en tus oídos Olvídame ¡Genial! Hazte cargo que me fui de tu tierra Hazte cargo de mi hermana me perdí Hice un periódico recorta para mí Qué malo, qué malo Que las cenizas hasta huelen de ti En todo caso piensa en todo lo que quieras Menos que yo te andaba buscando Que piense todo lo tremendo de una pena Y la culpable es la que por ahí va pasando Es elegante que no sientes ni siquiera Pa' que se ha hecho el amor que Dios ha creado De que se ha hecho el corazón que adentro llevas Hazte un replante para que no hagas más daño Hazte cargo que no me conociste Hazte cargo que ya yo fallecí Y si una foto ya te tienes de mí Qué mala, qué mala Que eso no tenga un recuerdo de mí Es un recuerdo que no podrá borrar Porque es lo lindo que queda entre los dos Y en las extrañas fue que nació este amor Como los cerros de la tierra tan sopada Y pa' arrancarla también queda en un mar Y con las manos no puede tapar el sol Olvida todos menos esto que te digo Tienes un hijo y ya no puedes arrancarlo Hasta los discos que te hice por tu olvido Ves por el mundo y los recoge pa' borrarlo Y si no escucha la emisora apaga el radio No vaya a hacerse caliente tus oídos Y va subiendo este ritmo Y que si ya termine esta gana de bailar Sigue con las chiquillas ¡Rombo! ¡Genial! ¡Ya bailaron sin parar! Esta mañana en la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la fila Y fuimos a la boquilla De la boquilla nos sigo Todos, todos a bailar Y bailando amanecido Hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me quiten este disco Me lo vuelves a repetir Porque está muy seducito Y yo no me quiero ir Así no más, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Tania, 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 Tania Para que baile con el flaco, y si la ves en la boca, que le de su taconata, taconata, no, 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 no me quiten este disco, me lo vuelve a repetir, porque está muy sabrosito, y yo no me quiero ir, así nomás, así nomás, un pasito adelante y otro para atrás, así nomás, así nomás, un pasito adelante y otro para atrás. Tania, 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 no, no, no. Y ese es el ritmo, queridísimo, con el grupo genial. Esta mañana en la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos Todos a bailar Y bailando amanecidos Hasta en este ya no más No, 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 no No me quiten este listo Me lo vuelvo a repetir Porque está muy sabrosido Y yo no me quiero oír Así no más, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Tania, 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 tania Pañeta, 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 pañeta ¡El ruedo de truco genial! ¡Sigue aquí con otro! Que siga con más ganas Joder a rodrimos Y a moverse con la ¡Obilita! Que sigas así ¡Ey! 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 ¡Eso es! Muevete que muévete pa' allá y pa' acá Muevete que muévete pa' acá y pa' allá Muevete que muévete pa' allá y pa' acá Muevete que muévete pa' acá y pa' allá Esa movidita tan bonita la que hace gozar Esa movidita tan bonita la que hace bailar Esa movidita tan bonita la que hace gozar Esa movidita tan bonita la que hace bailar Muévete que muévete pa' allá y pa' acá Muévete que muévete pa' acá y pa' allá Muévete que muévete pa' allá y pa' acá Muévete que muévete pa' acá y pa' allá Muévete que muévete pa' allá y pa' acá Muévete que muévete pa' acá y pa' allá Muévete que muévete pa' allá y pa' acá Muévete que muévete pa' acá y pa' allá Esa movidita tan bonita es la que hace gozar Esa movidita tan bonita es la que hace bailar Esa movidita tan bonita es la que hace gastar Esa movidita tan bonita es la que hace bailar Muévete que muévete pa' allá y pa' acá Muévete que muévete pa' acá y pa' allá Muévete que muévete pa' allá y pa' allá Ronco, coco y limón Llega la diversión Sientes la sensación Que gusta tu corazón Ronco, coco y limón Llega la diversión Sientes la sensación Que gusta tu corazón Yo te anoche la busqué Para llevarla a bailar Ay, qué chasco me llevé Saben cómo la encontré Ronco, coco y limón Con otro la encontré Qué golpe recibió Ay, mi pobre corazón Ronco, coco y limón Con otro la encontré Qué golpe recibió Ay, mi pobre corazón Si tú cortas Si tú cortas ese llamo Yo te invito a pachangar Juntos nos divertiremos No hay cosas sin parar Ronco, coco y limón Con otro la encontré Qué golpe recibió Ay, mi pobre corazón Ay, mi pobre corazón Ronco, coco y limón Ronco, coco y limón Llega la diversión Sientes la sensación Que busca tu corazón Ronco, coco y limón Llega la diversión Sientes la sensación Que busca tu corazón La otra noche La otra noche la buscó Para llevarla a bailar Hay que chasco me llevé Saben cómo la encontré Ronco, coco y limón Con otro la encontré Qué golpe recibió Ay, mi pobre corazón Ay, mi pobre corazón Ronco, coco y limón Con otro la encontré Qué golpe recibió Ay, mi pobre corazón Si tú cortas ese llamo Yo te invito a pachangar Juntos nos divertiremos Goza y goza sin parar Ronco, coco y limón Con otro la encontré Qué golpe recibió Ay, mi pobre corazón Ronco, coco y limón Con otro la encontré Qué golpe recibió Ay, mi pobre corazón Y ahora sí Esto sí que es divertido Lo dice, vamos a la cumbia Siempre y siempre Con el grupo Genial Eso es Morenita mía No me mortifiquen Porque no te llevo Para la cumbia Me voy, me voy Para la cumbia Y volveré Por la madrugada Me voy, me voy Para la cumbia Y volveré Por la madrugada Me voy, me voy Para la cumbia Y volveré Por la madrugada Me voy, me voy Para la cumbia Y volveré Por la madrugada Voy, me voy Voy, me voy Morenita mía, no me maltrifiques, porque ya nos vamos para la cumbiambas Morenita mía, no me maltrifiques, porque ya nos vamos para la cumbiambas Me voy, me voy, para la cumbiambas y volveré, por la madurada Me voy y me voy, para la cumbiambas y volveré, por la madurada Morenita mía no me mortifiques porque ya no vamos para la cumbiamba Me voy, me voy para la cumbiamba y volveré por la madrugada Me voy para la cumbiamba y volveré por la madrugada Fíjate hermano que es un golazo el nuevo ritmo del cuartetazo Te voy a explicar que, te voy a explicar que como se tiene que bailar Pero con la compañera que se quiera saber, que se agorda, que se abranca, eso no debe importar Con los brazos como remo pa' delante y pa' atrás Y las tierras andando al suelo van haciendo chiquicha Chiqui 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 ch Fíjate hermano, que es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano, que es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Te voy a escuchar, te voy a escuchar Cómo se tiene que bailar Debo una compañera que se quiera mata Que se agorra, que se apla Eso no me va a importar Por los brazos como re-mots Pa' delante, pa' atrás Si los fieros andan al suelo Van haciendo el chiquicha Y los fieros andan al suelo Van haciendo el chiquicha Chiqui, 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 chiqui Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda la hermandía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda la hermandía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda la hermandía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda la hermandía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a negar